Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta aquí en mi canal. Hoy estamos hablando de cuál es la mejor manera para generar ingresos por medio de YouTube. No necesariamente ser un YouTuber, no necesariamente ser un influencer, no necesariamente ser la persona que depende únicamente de Google AdSense, o sea, por la cantidad de views que tenga un canal, por la cantidad de vistas, la cantidad de anuncios que se ponen en un video y todo esto. Creo que a veces las personas creen que YouTube es simplemente ser un YouTuber. YouTube es solo se hace dinero porque usted está haciendo videos en YouTube y no necesariamente eso es cierto. Así hay YouTubers, definitivamente hay personas que su mayor ingreso va a ser Google AdSense, pero hoy estamos hablando de cuál es la mejor manera para generar ingresos por medio de YouTube, independientemente se consideren o no YouTubers o lo que sea. No solo para personas, como una sola persona en un canal, sino para una marca, para una empresa, para una tienda, algún negocio, lo que sea. YouTube igual sigue siendo una de las mejores maneras para generar ingresos. Aquí en mi canal siempre estamos hablando de esto, maneras para hacer dinero por Internet, trading e inversiones, negocios en línea en general. Entonces les recuerdo suscribirse, dándole a la campana para que les lleguen notificaciones de todos los nuevos videos que estoy sacando. ¿Por qué considero que YouTube es una de las mejores maneras para generar ingresos? Y no me refiero a convertirse en un influencer, no me refiero a convertirse en un YouTuber, me refiero a que YouTube por sí mismo es una plataforma que genera tráfico. Quiero hablar primero que nada de qué es tráfico. A veces las personas creen que simplemente es mover vistas, views, comentarios, likes y todas estas cosas. Eso no es necesariamente cierto. Tráfico existe en la vida real también. Si usted tiene una tienda, tiene una pizzería, tiene una tienda de ropa, tiene lo que sea en la vida real, que probablemente ya posean productos y todo esto, igual dependen del tráfico. Uno piensa normalmente en la locación que usted tiene para que sea monetizable, para que realmente sea rentable. Usted no va a poner una tienda en un lugar donde no pasan personas nunca. Y si lo hace, probablemente va a necesitar entonces hacer mucha publicidad por afuera, poner vallas publicitarias, entregar panfletos, decirle amigos y un montón de gente para que vaya a su tienda o a su restaurante. Pero YouTube nos ofrece un tráfico infinito. Nos ofrece tráfico por medio de Internet, que puede convertirse en tráfico de muchos países diferentes. Que a eso es lo primero que quiero llegar. No hay que cerrarse cuando se hace un canal de YouTube a simplemente pensar en algo nacional, en algo de solo un país. Piense primero que nada que el mundo entero está dispuesto a escuchar lo que usted tiene que decir, a lo que su producto tiene que ofrecer, su servicio, etc. Entonces no pensemos en YouTube solo como en algo para nuestra comunidad o nuestro país. Es para el mundo entero. Entonces, primera ventaja, globalizarlo. Hacerlo, si es de todo el idioma de español, podemos llegar a todo Latinoamérica, a España. Si es en inglés, aún más. Pero bueno, dejando claro que YouTube es tráfico, tráfico se puede atraer a lo que sea, a cualquier producto, servicio o marca personal. El segundo punto, que ya les comenté antes, es que en YouTube no significa que ustedes tienen que ser YouTubers. No significa que tienen que poner su cara en YouTube para monetizarlo. YouTube, una de las mejores maneras para generar ingresos es el hecho de que la gente anda buscando a cada rato información sobre algo. Si ustedes tienen una tienda en línea, si quieren hacer marketing de afiliados, si lo que quieren es generar ingresos. De hecho, una de las maneras menos rentables es por medio de Google AdSense, que es lo que pagan los anuncios que salen en los videos. Y está bien aprovechar eso también, pero YouTube no paga igual en todos los nichos. Si lo que quieren es ser YouTubers y dedicarse al entretenimiento o ser influencers, por medio de entretenimiento, ese nicho tiene uno de los EPMs menos pagados, que son clicks per impression. O sea, los ads que aparecen pagan menos, porque los publicitantes, los advertisers, que son los que se encargan de poner los anuncios en estos videos, dependen de nicho en nicho. Entonces, en entretenimiento sí es necesario tener una audiencia más grande para ser rentables. No es necesario tener una enorme cantidad de views, una enorme cantidad de comentarios o likes y todo esto para hacer YouTube rentable dependiendo del nicho. Existen muchos canales de YouTube que se enfocan a un nicho específico que son muy rentables solo por medio de Google AdSense, sin necesidad de tener mucha cantidad de views. A veces es mejor enfocarse a un nicho específico, de un solo producto, de un solo tema específico, porque puede ser más rentable que estar hablando de un montón de temas variados para atraer una audiencia enorme, que al final de cuentas no es muy monetizable. Pero en fin, eso es hablando solo de Google AdSense. YouTube no se trata de eso. YouTube se trata de algo más importante. YouTube se trata de tráfico. Personas que van a estar llegando a nuestra marca, ya sea marca personal, ya sea de un producto, ya sea de una tienda, ya sea de un negocio, sea lo que sea, es tráfico. Al menos de que tengamos una excelente locación para un negocio, donde las personas están constantemente llegando a esa tienda, a ese negocio, ese restaurante, lo que sea, es muy difícil encontrar algo que nos consiga tráfico de manera gratuita. YouTube sí nos ofrece eso. Tráfico gratis, constantemente personas. Personas son clientes. Personas, clientes potenciales, son los que se convierten en dinero eventualmente. Entonces, cuando creamos un canal de YouTube, no se trata solo de decir, vean, voy a hacerme una estrella de YouTube. Si eso es lo que desean, pueden hacerlo, y está bien. Pero si lo que desean es monetizar un canal, tienen que enfocarlo a un nicho. Si se enfoca a un nicho específico, es más fácil de monetizar, porque todas las personas que lleguen a ese canal, aunque no sea tan grande como PewDiePie, aunque no sea tan grande como YouTubers gigantescos, que tienen millones de suscriptores, y de views, es más fácil monetizarlo, porque todas las personas que llegan a ese canal, están enfocadas a un interés específico. Y, aunque Google AdSense, los clics, no va a ser el mayor ingreso, es más fácil monetizarlo, cuando sabemos que toda esa clientela, esa cantidad de personas de tráfico que llegan al canal, se enfocan a un tema específico, y están dispuestas a pagar por productos de afiliados, por productos de nosotros mismos, de merchandising, pueden ser camisas, phone cases, o sea, los cobertores del celular, gorras, hoodies, y todo esto, el producto en sí, que ustedes ya venden en su tienda, porque si hacen un canal para su tienda, y su tienda es de ropa, si es un canal para un restaurante, si es un canal para música, si es un canal para fútbol, si es un canal para lo que sea, hasta para personas que les gustan coleccionar estampillas, así cosas hasta tan pequeñas, que el nicho va a ser pequeño, aún así las se pueden monetizar, porque son personas apasionadas sobre ese tema, y entonces solo tenemos que ofrecerles lo que ellos ya quieren, ¿qué es lo que quieren? alguna información sobre ese nicho, algún producto sobre ese nicho, o algún servicio sobre ese nicho, entonces, la mejor manera de generar ingresos por YouTube, no es por medio de Google AdSense, no es necesario convertirse en un YouTuber, o un influencer, que tiene que estar blogueando su vida todos los días, lo que tenemos que hacer es brindar valor, definitivamente, dar información específica sobre ese nicho, luego monetizamos por medio de links, en la descripción, por medio de captura de correos, les dejo aquí el video, sobre cómo capturar correos, y hacer email marketing, todo un tutorial que dice al respecto, pueden verlo acá, y eso es lo que hace el negocio funcionar, eso es lo que hace que creemos una base de datos, YouTube es simplemente una herramienta gratuita, excelente, orgánica, que nos permite generar tráfico de manera gratis, si les recomiendo definitivamente aprender sobre SEO, Search Engine Optimization, si han escuchado de Romal Funds, es un español, un genio completo de lo que es cómo atraer tráfico por medio de YouTube, también se enfoca en SEO de páginas, TSAs, por medio de WordPress, que atrae tráfico para vender productos de Amazon, pero es un genio también en lo que es SEO de YouTube, y funciona perfectamente bien, no hace falta hacer contenido viral siempre, como la mayoría de YouTubers hacen, solo para conseguir subscribers y views, porque ellos están esperando una cantidad enorme de suscriptores y de views, para monetizar por medio de Google AdSense, que está bien, ellos quieren ser influencers, quieren ser YouTubers, pero el verdadero ingreso, el verdadero negocio, se hace por medio del servicio o producto que nosotros ofrecemos a esa audiencia, entonces, por medio de SEO, nos colocamos arriba en los buscadores de YouTube, de las personas que andan buscando en YouTube, esos servicios, esos productos, esa información, y nos vamos a posicionar ahí, por medio de SEO, les recomiendo seguir a Romal Funds, les dejo un link para el canal de él, que he aprendido demasiado de él, entonces, por eso lo recomiendo, ahora, una vez que ya aprendimos a hacer SEO, thumbnails atractivos, con los hashtags, los tags correctos, los keywords que YouTube requiere, para colocarnos de la manera correcta, es más fácil conseguir un tráfico constante, de clientes potenciales a nuestro negocio, entonces, independientemente del nicho, un ejemplo que siempre doy, es una tienda de un amigo, que se enfoca a bonsais, bonsais siendo un nicho tan pequeño, le ayudo a que él cree su marca, lo asesoro, y básicamente en el canal de YouTube, crea videos enfocados a tutoriales de bonsai, a información de cómo crecer bonsais, de cómo plantarlos, de cómo cuidarlos, qué semillas utilizar, y no hace falta mostrar la cara para nada, porque las personas, si quieren convertirse en una marca personal, pueden hacerlo, pero realmente lo importante es dar valor, las personas llegan a ese canal, y los que le interesan los bonsais, y cómo mantenerlos, y cómo cuidarlos, se van a suscribir, y van a ver sus videos, esa es la manera de monetizar YouTube, esa es la manera de generar ingresos por YouTube, no necesariamente solo de Google AdSense, que genera una pequeña fracción, de lo que va a generar el negocio principal, que es el producto o servicio, que estamos ofreciendo, entonces resumiendo, todos pueden crear un canal, si no quieren ser YouTubers, o influencers, y poner su cara en la cámara, pueden hacerlo por medio de presentaciones, atractivas, bien editadas, con buen audio, con buena música, lo que sea, dependiendo del nicho de ustedes, enfocarse un nicho, no querer abarcar a todos los nichos, y hacer blogs, de cosas que a la gente no le interesa, solo brindar el valor, que la gente si requiere, y no pensar de manera pequeña tampoco, no solo hacerlo para un tema, de una comunidad del país de ustedes, háblenle al mundo entero, al todo el mundo le va a interesar, lo que ustedes tienen que decir, porque todo el mundo le interesa ese nicho, independientemente de donde ustedes se encuentren, y después de eso es brindar valor, brindar el mejor valor, que se puede dar en las redes sociales, y específicamente en YouTube, y bueno eso sería, entonces nos vemos en un siguiente video, les recuerdo suscribirse, déjenme likes, comentarios, dudas, y todo eso abajo, se suscriben dándole a la campana, para que les lleguen notificaciones, de los nuevos videos, y nos vemos en un siguiente video, más adelante, chao amigos.